Chicos, entonces la nueva novela que está a punto de estrenar, no se la pueden perder porque de verdad va a estar increíble Mi Camino a Amarte, que ya desde el título me enamoré. Hola, de Gabriel y Susana. Protagonizada por Gabriel y Susana, que me fascinan todos como protagonistas. Me sufre que Gabriel y Susana. Pero, pero, ¿vieron el camionero, no? ¡Claro! ¿Claro qué? ¿Verlo de camionero? ¡Lo viste en camisa y todo lo cual está! ¡Está buenísimo! ¡Gabrielito, se ve bien sabroso! ¿Se montaría en ese camión, eh? Sí, maneja bien la palanca, sí. Yo sí me montaría en ese camión. Oye, no, pero ¿saben qué me dijeron? Que de repente estaban todos los reporteros, pues todo el mundo hablando de la novela, haciendo preguntas de la novela, y ya se termina la conferencia de prensa. ¡Ay, Gabriel, pero entonces, ¿cómo te fue con la celebración de cumpleaños de Irina? ¡Ay, mamá! ¡Y su coraje, Susana! Esto la pienso es bien imprudente. A veces... ¿Quién hizo el coraje? Susana hizo el coraje. Susana dijo, oigan, ya... O sea, como también defensa de Gabriel. Claro, diciendo, Susana, oigan, por favor, hablemos de la novela, que mis hijos me están esperando en la casa y no puedo ir con ellos porque tengo que hacer el trabajo. Es que es entendible de las dos partes.